Bueno, yo primero me presento, mi nombre es Fernández Tevez, trabajamos en el municipio, yo por mi parte me desempeño como director del área de juventud, bueno, esta es mi primera oportunidad organizando un evento de este tipo, el año pasado lo organizaba Juan Cerezo, quien era el director, se desempeñaba como director de juventud y este año me tocó trabajar a mí con Claudia en la organización. La verdad que, bueno, primero agradezco tu disponibilidad y tu buena onda para nosotros y con los pibes del colegio. Y bueno, no, eso, la verdad que fue sencillo, no se nos complicó mucho y los pibes siempre tienen buena disponibilidad, son predispuestos para estas cosas, así que, no, fue la verdad que una jornada bastante amena.